Los ingleses construyeron la historia de España y a mí me causa entretristeza y a veces, ¿cómo decirlo? Entristecido pero a su vez como si fuese una trágica comedia porque no puedo entender cómo los españoles se han dejado escribir su historia por aquel que fue su enemigo histórico. Es más, yo digo el enemigo histórico, los españoles me miran como diciendo no tuvimos nunca enemigo histórico. ¿Cómo que no? Fue Inglaterra el que destruyó, el que aniquiló el Imperio Español y esos que aniquilaron el Imperio Español construyeron después la historia de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!